Canadá recibe en promedio a 250 mil inmigrantes calificados cada año. A pesar de su experiencia, conseguir un empleo les cuesta trabajo. Emigramos pensando que hay suficiente trabajo, que vamos a llegar a Canadá y vamos a tener trabajo en dos días, en una semana, y desgraciadamente no es así. Uno de los principales obstáculos es la cultura empresarial del país. La falta de contactos es otra desventaja. Si no conoces a la gente, es muy difícil obtener acceso a los 80% de trabajos que no son actualmente advertenidos. Entonces, sabemos que hay tantos trabajos ahí, y solo vas a descubrir sobre ellos si tienes una conexión con alguien más. Inmigrantes de países iberoamericanos han creado asociaciones que tienden la mano a los llamados newcomers. Una de ellas es Hispanotec, conformada por profesionistas en tecnología de la información. Nosotros tratamos de ayudarlos a una persona que recién llega trabajando con alguien que ya está en el país por lo menos cinco años y que esté en la misma profesión. O sea, que le pueda aportar la experiencia de haber pasado ya cinco años y también compartir sus contactos que pueda tener en su empresa para que la otra persona no tenga tantas dificultades en integrarse. Organismos como el Consejo de Empleo para Inmigrantes en Toronto vincula a los profesionistas con diferentes empleadores. Our Latin American Professional Immigrant Networks are amazing. We've got five or six, I believe, all representing different ethocultural groups. MBAs, IT, we have a Canadian-Columbian Professionals Association. Con este networking, 70% de los inmigrantes calificados logran colocarse en su área y cumplir su sueño. Entonces, por estas conexiones, por este networking, de estar presente con nuestras asociaciones, el hacer nosotros también eventos de hacer presencia en Canadá, nos hace más visibles y hace que podamos encontrar mejores oportunidades y demostrar toda la preparación que traemos. Para Iberoamérica al día, desde Toronto, Canadá, Gabriel Ramírez Pérez.